Música Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Que más da que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti estoy dispuesto a cantar la arena del mar Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero rabiar hasta más no poder No me importa sufrir y si debo morir pues me muero Ven cerquita de ti, ven diciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Dicen que estoy delirando, que seguro es mi fracaso Pero la fe lo he perdido, estarás entre mis brazos Que más da que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti estoy dispuesto a cantar la arena del mar Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero rabiar hasta más no poder No me importa sufrir y si debo morir pues me muero Ven cerquita de ti, ven diciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Uuuhhh Porque te quiero ¡Suscríbete al canal!